Antes que Dios se niega, soy fortaleza y nos vivía con un salto esplido, con un sonado. Porque en mí la vida siempre nada es cura, porque en mí la vida siempre es soledad, si Cristo dijo con vosotros yo estaré. Mi vida eterna, en abundancia, Dios daré. ¡Fuerza el aplauso para el Señor Jesús! ¡Gracias a Dios! ¡Señor, gracias por que tú eres nuestro Padre! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias!